Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Shakir está empezando una nueva vida en Miami. Como no podía ser de otra manera, la cantante ha comenzado esta etapa en América junto a sus hijos, sus padres y su círculo de personas más cercanas, ya que siempre la han acompañado en su carrera a lo largo de diferentes países, ciudades y territorios. Una persona que siempre ha estado ahí para aconsejar, apoyar y mostrar cariño a la colombiana es su padre, William Mebaraka. Ambos comparten una conexión muy especial, por lo que Shakira lleva unos meses difíciles debido al delicado estado de salud del escritor. Debido a estas complicaciones y a las negociaciones por la custodia de sus hijos, la cantante retrasó la mudanza, ya que veía a su padre realmente débil. Si bien el matrimonio formado por William Mebarak y Nidia Ripoll lleva semanas descansando en la ciudad de Florida, el confidencial ha destapado que la calma familiar ha tenido una bonita interrupción. La visita de gran parte de los Mebarak Otero, alguno de los hijos que Mebarak tuvo con su primera mujer, Lucía Otero. La expareja tuvo nueve hijos que viven actualmente repartidos entre Colombia, España y Miami. Si bien la lejanía hace que no puedan ser tan cercanos como les gustaría, Shakira mantiene una gran relación con muchos de ellos. Un ejemplo claro de esto es el vínculo que une a Tonino con la cantante. Además de ser su hermano, este es su confidente, guardaespaldas, amigos y un importante apoyo para ella. Lucila, Alberto, Tonino fueron algunos de los hijos que quisieron visitar al patriarca y ver cómo se encontraba después de unos duros meses en los que su estado de salud e incluso su vida han peligrado debido a algunas complicaciones. Además, los hermanos de Shakira acudieron a la cita familiar con sus hijos, quienes no dudaron a la hora de llenar a su abuelo de besos y deseos de buena salud que animaron enormemente a Mebarak. El padre de Shakira es una persona muy abierta y querida por todos aquellos que lo conocen. Su frágil estado de salud ha hecho que su familia busque a los mejores profesionales para atenderlo, algo que se pueden permitir gracias a su buena situación económica. Desde que el escritor llegó a Estados Unidos está siendo tratado por doctores especialistas que lo cuidan al máximo. Además, Mebarak tiene a su disposición dos fisioterapeutas que lo visitan a diario y un nutricionista que le prepara todas sus comidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!